¡Suscríbete! Vamos a darle a la ruleta esta ¿Vale? Vamos a ponerla ahora A ver que color nos toca Vale, nos tocó el amarillo Ahora lo que vamos a hacer es Eh... Viernos al amarillo, ¿vale? Vamos a irnos derechito a ver que Quien está en el color amarillo Bueno, señores Eh... Lo que sí les iba a decir, señoritos Es que, eh... No sé cómo activar todas las Las cosas del Minecraft Del modeste, porque vean que tiene Un escudo, tiene otras habilidades Pero no logro activarlas Coméntenme en los comentarios si les gustaría Que añadieran estas cosas Sí, los escudos de esmeralda A ver, ¿qué tenemos aquí? Pónganme en los comentarios, ¿eh? Porque yo ahorita no conozco nada de los personajes ¿Quién es este personaje, eh? Pónganme en los comentarios, porfis A ver, ¿quién es? Dice ¿Puedes ayudarme a eliminar las arañas? No me dejan construir Hay arañas en la construcción Eh... A mí no me gustan las arañas Tampoco a él Vamos... Bueno, tengo ya espada Así que no pasa nada Vale, ey A ver Ok Ahora Oye, como que sí duran, eh Las arañitas estas Bueno, ahí hay una Dos Lo llevamos Tres Ey, señora Vale Como que su idioma es un poco Medio extraño Mira, bueno A esa me saludó Ey, ey, ey Vale Vale, ok Mira, si yo me encuentro una araña de este tamaño en la vida real Entonces sí me da miedo Porque el tamaño de mi pierna En el mes de este Sí me da un poquito de miedo Me acuerdo una vez que estaba con la abuela Que había... Bueno, íbamos a dormirnos Y había un cuarto donde no lo usaban Y en la noche En la noche Vi que había una araña No sé si en mis sueños Había una araña en la puerta No sé si tal vez en mis sueños Porque me acuerdo que estaba medio dormido Y vi eso Sí Así me dio miedito Bueno, le vamos a dar otra vez a la ruleta Para ver qué color nos toca Vale, nos tocó el rojo Vamos a darle al rojo Está por aquí Quería que me tocara el color azul Porque el color azul es de Chase Sí, es de Chase Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿A quién ayudamos? Ya vimos el color amarillo Como les digo Coméntenme en los comentarios ¡Ay! Hay un incendio ¿Qué hacemos? Dice Hola, ayúdame a apagar el fuego La casa se quema Y una carita ahí Como de ¡Ay! Vale Entonces vamos a ver ¿Qué? Bueno, aquí tenemos agua Vamos a apagar La casa con agua Entonces yo creo que Nada más Así, ¿no? O digo yo, no sé A ver Vale Si es un poquito mejor O con la mano ¿Qué opinan ustedes? ¿Es más eficiente con la mano? ¿Es más rápido con la mano? ¿O con el agua? Con el agua A ver Con el agua Iba a decir ¿Qué rayos comido? Parece que no hablo español Parece que hablo Otro idioma A ver Vamos a Hacerlo así Porque se nos hace un lío Si ponemos el agua Por aquí ¿Sabes? Vale Falta ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿What? Caray Caray Fuego invisible Fuego invisible ¿Qué es esto? O sea Fuego invisible ¿Hay fuego invisible? No creo Vamos a revisar Adentro de la casa A ver si nos está quemando También Va Y a ver Si no me da nada No, no, no Va, perfecto Entonces ya ayudamos Al señor Me ponen en los comentarios El tiempo El minuto Y el nombre Del personaje Ya ayudamos Al perro bombero Le vamos a decir Perro bombero Para que ustedes participen Me estaban diciendo En los comentarios La otra vez Que Oye ¿Por qué Dices eso? Si es obvio No, es para que ustedes participen Es para que ustedes comenten Porque muchos me han dicho Oye No tengo nada que comentar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me dices? ¿Qué hago? Pues eso Comenta Comenta quién fue ¿Vale? Comenta quién fue Porque es que algunos Se enojan Por cosas raras Vamos a comer aquí Porque me están ¿Dónde? Me estoy muriendo Ay, me muero Me muero Espérate Ay, el agua No la dejamos Espérate, espérate Le voy a ir a dejar el agua Porque después ¿Cómo va a apagar El fuego? Los incendios Si se va a otra misión ¿Cómo va a apagar el fuego? Y eso ¿No? Vale, vamos a ir aquí ¿Le vamos a devolver todas? ¿O me quedo con uno? No sé qué opinan ustedes A ver Vamos Me gustaría que En el Minecraft Java Les añadieran Las animaciones Esas que añadieron En el En el otro En el Bedrock En el Windows Y creo No sé si se pueda Las animaciones esas De baile No sé si ustedes saben Que presionando B En el Windows O creo que En No sé si Si en otra Pero en Windows Se puede convencer Vamos a dejarte esto Ay, les iba a enseñar esto Les iba a enseñar esto Antes de que le demos A la ruleta Otra vez Les iba a enseñar Esta vaina Vean Pau Ay, bueno Esto no me queda tan bien A ver Me lo voy a poner así Antes de que le demos Ya sé que Es una tontería Pero Vamos a Quiero que opinen ustedes Si me queda bien o no Le vamos a dar aquí Vean No me queda muy bien Esa Me tapa los ojos Me tapa los ojos Pero esa Me queda súper súper bien Vean Ahora sí soy un rey Bueno ranitos Vamos a darle A la vaina esta Dale No No Nos tocó el negro No te pases El negro Bro Ay A ver Señoritos Se acuerdan Que les dije Que el negro Traía cosas malas Consigo No Vale Entonces Va a haber alguna cosa mala Aquí Siempre En el color negro Bueno En muchos lugares Es como de mala suerte Díganmelo Si no Porque así está hecho Así está hecho De la cultura No me digan que no No me digan otra cosa Porque si no What Vamos a prender la luz Vamos a prender la luz No veo nada Me molesta ¿Qué es eso? What What No, no, no veo nada ¿Ustedes ven algo? ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? A ver, a ver ¿Ustedes ven algo? Ay es que yo Me pongo en primera persona Y no veo nada Bro, ¿qué es esto? A ver Vamos a ir con la discurso No, se me ahoguera Ahí está No me has visto Ay, what Desapareció Ahí está, ahí está Es que hay unos bloques Bloques asquerosos ¿Qué es eso? Hola, amigo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Mira Inventas cómo ve Amigo Hola Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? No No, no, no What No, no, no No, no No sé dónde estoy No sé dónde estoy Uy, me están pegando No, no, no Es que te quería saludar No, ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está la puerta No, no, no No, déjame salir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay ¿Cómo hace la mano? No No, 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 no Ay, ay, ay ¿Qué rayos? Pongo en los comentarios ¿A qué me enfrento? Porque ya no sé dónde Ya me marie Aquí está la puerta Corre, corre Uy, uy Uf ¿Qué era eso? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos era eso? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Para qué me dieron esto? ¿Explota? O algo así No sé Bueno Señoritos Vamos a dejarlo por aquí Si quieren la segunda parte Por favor Vamos a Dar muchos likes Sí, sí, sí Me apoyen el video Si quieren una segunda parte Para las demás casas Que nos tocan Tres Nos tocan esta Esta Y bueno Esta La azul La verde Y la blanca Y nada más chicos Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Chau Adiós ranas Bye